Música Hace ya, hace como 20 años que empezamos Fui moviendo los temas que no funcionaban, los que funcionaban con la gente Y fuimos amalgamando una cosa con otra hasta que finalmente llegamos a esto que hace entre Buenos Aires Hacemos covers, empezamos con temas románticos, clásicos, tipo americanos de película, duetos Los más conocidos y más que nada es para homogeneizar las edades Para que se divierta el más grande hasta el más chiquito Música Música Santos Buenos Aires hace eventos empresariales, corporativos, presentaciones de producto, cócteles Y también eventos sociales, bodas, fiestas de 15, bautismos, bath, bar, todo Los shows nunca son exactamente igual para todas las personas Siempre tienen que ver con el estilo de fiesta, con el estilo de persona, cuanta gente es, la edad Música Dentro del show hacemos que la gente participe, baila, canta con nosotros Y vamos subiendo de a poquito para pasar por música de los 80 en adelante Música disco en inglés en su mayoría, latino obvio Y la pasan bien, eso es lo bueno, que se divierten Para mí siempre lo importante es que en la fiesta no somos nosotros Es un momento en el cual ellos invierten para capturar el momento Y nosotros contribuir a eso, no que yo sea el protagonista Muchas gracias